Bienvenidos, bienvenidos, gracias por estar ahí, son ustedes formidables por elegir este programa aquí a esta hora de la noche en Canal 4, el programa más calentito de todas las temporadas y de todas las televisiones. Gracias de verdad, ganas tenía yo ya de venir porque miren, primero que nada quiero que sepan que esto es un programa de televisión donde le añadimos sarcasmo, humor, ironía y muchísima mala leche, muchísima mala leche. Pero sí es verdad que hoy la mala leche la vamos a dejar para los grandes ganaderos, pero sí es verdad que tenemos que contar un montón de cosas. Y les prometo, eso sí que les prometo que hoy no les voy a hablar de la vacuna. Bueno, la vacuna es aquello que algunos ya se han puesto y bueno, y venga, 10 minutos ahí sentaditos y por tu casa. Pero de verdad, hoy no vamos a hablar de vacunas, pero vamos a hablar de un montón de cosas, tenemos que nombrar un montón de cosas, pero entre ellas una de las más importantes, porque no vamos a perder ni un minuto de este programa en quedarnos así en el vacío. Pero miren, todos ustedes saben, todos ustedes saben lo que yo amo esta tierra, Gran Canaria. Digamos que mi mundo mágico son los barrancos, son las montañas, las montañas sagradas. Y no por aquello de que este año las hayan nombradas montañas sagradas de Gran Canaria. No, no, vivimos en un archipiélago y todo el archipiélago entero está lleno de montañas, pero de montañas sagradas, y montañas mágicas, llenas de muchísima cultura, de muchísima información ancestral. Y miren, dentro de ese amor que le tenemos nosotros los canarios a la tierra, pues a la tierra, yo qué sé, qué cosa más bonita, poder disfrutar de la naturaleza, de nuestro barranco, como les digo, de las montañas, yo qué sé. Pero miren, hace aproximadamente un año, un año y medio, dos años, una cosita así, saltaban las palancas porque una manada, una manada de, porque tenemos que nombrarlo todo, eso sí, verdad, una manada de indecentes, de incapaces, de personas que están metidas en la política, que dentro de esa política, pues el gamberrismo, el gamberrismo, sí, 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 el gamberrismo les puede más que lo que es, digamos, que lo que es intentar de ayudar a nuestra tierra, ¿no? Y todos ellos, esas personas, gamberras todas, tienen nombres y apellidos, ¿no? Pero yo no voy a estar aquí todo el rato ahora diciéndote quiénes son, y no, 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 todos ellos tienen nombres y apellidos, y la cuestión es, donde yo quiero llegar es a decirte que durante este largo año y medio que hemos vivido, entre pandemias y cositas y tal, pues hemos sufrido también en nuestras propias carnes, aquello de que ese daño moral que nos quieren hacer y ese daño humano que nos quieren hacer, ese tipo de personas, de incapaces, ¿no? De gente rara, ¿no? Porque no tienen, no sé, porque los conduce o los llevan a, digamos, a tener todo esto detrás, un secretismo, ¿no? Una historia, miren, lo que saltaba, donde saltaban las palancas era aquello de que quieren destruir, ¿no? Como, quieren destruir la isla de Gran Canaria, ¿no? Destruirla, destruir barrancos, destruir montañas, con dinamita, pues con un montón de maquinaria y con un montón de historias que nos quieren meter el dedo en el ojo, y si tienes algún agujero más abierto también te lo meten, o sea, si ya te meten el dedo en este ojo, fíjate bien, mira, si ya te meten el dedo en este ojo, ya te quedas así medio tuerto, ¿no? Pero si te lo meten también en este, ya te quedas ya así como para no ver más nada, ¿no? Y eso es lo que quieren esta manada de incapaces, ¿no? De que tú no veas, de que tú estés callado, y por eso es que durante todo este tiempo han aprovechado ese momento, estos incapaces han aprovechado ese momento para meternos el dedo en el ojo y decirnos que te quedes en casa, ¿no? Tú quédate en casa, quédate en casa, ¿no? Y van a seguir diciéndonos que nos quedemos en casa, porque hasta que ellos cumplan con su, ¿saben? Con todo ese tres gemenejes que tienen entre manos, ¿no? Y miren, de la manera que uno, no todos podemos amar la tierra de la misma manera, ¿no? Pero yo estoy siempre, mi vida personal está vinculada muchísimo al barranco, a las montañas, de hecho, estoy haciendo, ustedes lo saben, ¿no? A través de las redes sociales, que yo, pues, soy un investigador de la vida de los ancestros, ¿no? De aquellas personas que vivieron antes que nosotros aquí, ¿no? Y bueno, pues tengo una investigación hecha, ¿no? Que ya en su momento, pues, a lo mejor escribiría un libro, ¿no? Pero sí es verdad que cuando ya me tocan las narices, ¿no? O cuando me tocan las montañas, cuando me tocan los barrancos, ¿no? Pues, y mucho menos, ¿no? Dinamitarlos, meterle maquinaria, llenarla de cemento, incluso hacer una especie de, una gaveta, ¿no? Un búnker bajo tierra. Miren, todos hemos visto a lo largo de todo este tiempo cómo nos han querido meter el dedo en el ojo con aquello de, el barranco de Arguineguín, ¿no? Ese salto de agua que quieren hacer desde el barranco de Arguineguín para llevarlo hasta arriba hasta Chira, Chira, Soria, y hacen el salto y tal, para extraer esa energía que ya tenemos un montón de... ¿Qué coño? O sea, tú que eres un sanaca, ¿no? Tú que eres un simplón, bueno, entre los cuales no me encuentro, bueno, sí, porque también pago el recibo de la luz, el recibo de la luz, el más caro, lo pagamos nosotros, seguimos pagando el recibo de la luz más caro, ¿no? Pero luego ves que te montas en el coche y vas por esa autopista por ahí, para abajo ves un montón de molinos, ¿no?, de eólicos, energía eólica, un montón de molinos, y dices tú, Yayo, ¿dónde va para tanta energía? Pues es tan sencillo como que parece ser que tú, porque yo preguntaba hace un montón de tiempo aquí, en este programa, ¿no?, y Yayo, pero es que los sábados y los domingos no funcionan los molinos y tal, y dicen, no, Juan, no funciona, porque ya dejan de comprar energía, ¿no? Hay una movida, hay una movida detrás de todo esto, ¿no?, que tú, por ser un simplón, pagas el recibo de la luz más cara, y tenemos energía, tenemos energía, Yayo, que tú puedes, tú te compras un molino de esos, o una placa de solar, y se la pones en la azotea, y tienes luz, y tienes agua, y te funcionan todos los electrodomésticos que tú quieras, ¿sabes? Pues nos quieren hacer, nos quieren, aparte de meternos el dedo en el ojo, y otro agujero, ¿cómo te digo?, pues el salto de Chirasoria, ¿no?, salvar Chirasoria. Miren, dentro de muy poco, ya la próxima semana, creo que es el día 22, el próximo sábado hay una manifestación, ¿no?, a la cual me gustaría que, ahí lo tenemos, a la cual me gustaría que fueran todos los canarios, ¿no?, todo aquel que tenga un sentimiento por la tierra, independientemente, gracias, Lourdes, independientemente de que, tú, por ejemplo, tires por otros lares, o vayas por otro, que no te guste la montaña, no te guste de tal, me gustaría que asistiera muchísima gente a esa gran manifestación, el día 22, el sábado por la mañana, todo el pueblo canario, ahí diciendo, vamos a parar ya, tanta historia, porque si logramos, miren, si logramos, a lo largo de unos cuantos años, salvar la montaña de Tindaya, por aquello de que querían hacer allí, oh, el monumento de Chillida, 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 cabrones, coño, Chillida, te iba a dar Chillida, iban a dar Chillidos, íbamos a dar nosotros Chillidos, pues un poco ya hemos salvado, ¿no?, que la montaña de Tindaya, no la toque nadie, de momento no la va a tocar nadie, pues lo mismo queremos hacer con las montañas de Gran Canaria, y lo mismo queremos hacer con aquello de que se respeten los valores de la naturaleza, se respeten los valores de los antiguos ancestros, y se respeten los valores de todo ese patrimonio que está, fíjense en ustedes, y yo no diría, podría ser sí o no, uno de los barrancos más, más solo, o sea, hay unas tabaibas allí, hay unas tabaibas allí, hay mucha gente que no le gustan las tabaibas, pero hay unas tabaibas allí que tienen unos troncos así de grandes, que son como árboles, que son para cuidarlas, que son para mantenerlas, simplemente por lo que son, porque son tabaibas de hace montones de siglos, el barranco de Arguineguín alberga, muchísima información, porque si yo les contara la cantidad de yacimientos arqueológicos, que en cada esquina hay, una casita, una casa cruciforme, un poblado, una casa cruciforme, la casa del Vigía, un poblado, y quieren hacer desaparecer todo eso, miren, creo que me estoy extendiendo mucho, y yo creo que ustedes escuchen, a la invitada, a la invitada de honor que está hoy con nosotros, que se llama Itaiza Viñas, y que nos va a contar, pertenece a la plataforma de Salvar Girasoria, y nos va a contar, sí o sí, si vamos a salvar Girasoria, sí o sí, buenas tardes, buenas noches, buenas noches, hola, ¿qué tal Itaiza? saludos cordiales, igualmente, muchas gracias por invitarnos, gracias por venir, y oye, yo creo que, hablando un poco de, a todos nos duele la tierra, pero sí es verdad que todos la amamos de diferente manera, hay gente que querrán que todo este proyecto siga en marcha, pero, muchas, pero menos, tenemos que pararlo, de la que realmente estamos despertando, y estamos viendo que esto es un desastre, y además, es un desastre para nuestros bolsillos también, a quien no le duele la tierra, que es algo increíble, porque no estamos separados de ella, si no te duele la tierra, no te duele tu persona, quien no le duele a eso, es que le duele al menos el bolsillo, porque esto es una estafa. ¿Por qué esta idea negra de estas personas, de los mandatarios que tenemos, de los políticos que están ahí ahora, porque ellos están nada más que cuatro años, otros logran estar ocho y tal, pero, ¿por qué esta idea ciega de mantener ese proyecto nefasto? Porque es un proyecto nefasto total. Me cuesta creer que sea porque no lo han leído, me cuesta creer, ahí tiene que haber algo detrás, porque precisamente a mí me animaron a, búscalo, démelo, búscalo, la persona, uno de los máximos responsables, que al fin y al cabo es el presidente del Cabildo, que está empeñado, y yo le pedía, por favor, que me diera el proyecto, porque yo vi el modificado 1, en la única, el único debate y exposición real, con la ciudadanía, que tuvo lugar en el gabinete literario, y yo le pedía, por favor, que me lo diera, porque el modificado 1 era un horror, un horror, es que yo ya lo vi y dije, ¿esto no tiene arreglo? ¿Por qué están buscando arreglo a algo que no lo tiene? Ese proyecto hay que buscarle una alternativa, no un arreglo. Y veía el VOC de las expropiaciones que le van a hacer a la gente, a los dueños de las tierras, y no me aparecía por ningún lado el modificado 2, claro, ¿cómo me va a aparecer? Lo sacaron en plena pandemia, en agosto, tuvieron que ampliarlo por las alegaciones, y es horrible. ¿Qué medidas correctoras? ¿En qué están pensando? ¿Qué va a ser de nuestros hijos? Si es que al final lo que quieren es mantener eso, la factura de la luz, carísima, que han reconocido, el mismo reconoció en la primera, que no nos iba a bajar la luz, y es lo que se dice en las redes, ¿esto va a hacer que la energía sea más económica? ¿No? ¿Por qué ese empeño de REG Eléctrica de Canarias de llevar a cabo este proyecto? Para seguir manteniendo todo lo que son las multinacionales, las grandes empresas, seguir manteniendo, como no van a poder vender energía fósil, ellos tienen que seguir con este negocio, y una manera es coger nuestros recursos, el viento, el sol, almacenarnos allí, hacer el asalto, porque es un asalto, no es un asalto, y que caiga a la otra presa, y así poder vendernos energía, es que es de tolete, como decimos aquí, es de tolete, querer que cojan nuestros recursos, lo almacenen allí, y después no los vendan, es de no estar razonando, es un insulto a la inteligencia, que claro, las mentiras cuando se cuentan muchas veces, y con mucho dinero, porque tienen dinero para hacer promoción, de hecho hace poco nos hemos enterado que quieren reducir la contestación que está surgiendo de algunos colectivos en contra del proyecto, ¿cómo van a decir que quieren reducir? y aceptar esa propuesta para hacer promoción, no tiene ningún sentido, ni perdón, por ningún lado. Y Taiza, ¿cuál es la respuesta de los vecinos de Barranquillo Andrés, de los vecinos de Tesoria, incluso llegando al barranco de Arquineguín, la parte baja de Arquineguín, ¿cuál es la respuesta de los vecinos? ¿Están con la plataforma? ¿O hay algunos que están...? Claro, ahí se aprovechan un poco, les dicen que van a hacer la carretera un poco más ancha, para que no tengan que estar detrás de los ciclistas, que tienen que hacer un sendero, entonces, esto lo hemos nosotros repartido, lo que es el informe de salud, que es lo que realmente a ellos les va a perjudicar, porque les va a perjudicar la salud, lo hemos repartido casa por casa, yo he hecho algunas jornadas, tenemos una compañera que es que se ha pegado horas y días, en plural, bastante largo, llevando esto, personalmente o en los buzones. Digamos que es un informe sanitario que habla mal, mal en todos los sentidos, de ese proyecto, ¿no? No, habla como es realmente, porque al final lo que dice la Dirección General de Salud Pública, lo que dice es que va a ser un infierno, que va a ser un infierno, porque uno lo lee y esa es la traducción, dice que el ruido, las emisiones, va a ser significativo, en todo momento dice que va a ser significativo, las vibraciones, los vertidos sobre aguas subterráneas, la generación de residuos sólidos, que estamos hablando de escombros, yo ya estoy aburrida de escombros en mi isla, ¿cómo se les puede ocurrir decir que van a ponerlos en el barranco de la vaca, ahí en pleno Red Natura 2000, que van a ponerlo allí después para reutilizarlo? ¿Están de broma o algo? Como yo le llamo las pirámides del campo, a lo que está al lado, porque ya parece que hasta forma parte del paisaje y nos hemos acostumbrado. ¿Cómo es posible, Itaiza, cómo es posible que un grupo de personas, entre ellos el presidente del gobierno, perdón, el presidente del cabildo de Gran Canaria, viajan hasta la UNESCO para recibir ese galardón que en Gran Canaria que le llaman las montañas sagradas de Gran Canaria. ¿Qué pasa? ¿Que la parte de Arequí Neguín no son sagradas esas montañas? Es que es una contradicción, es que la mayoría de las cosas que está haciendo son contradicciones todo el rato, por un lado ecológico, arreglo el barranco de Guayadeque, me pongo una medallita por hacer unas placas solares y después a la vez hace un megaproyecto que dicen que va a ser uno de los más grandes y los más grandes que ha sido y que seguramente se hará. Que no lo vamos a permitir, no lo vamos a permitir, pero ellos reconocen que es una gran obra y después lo que hacen es darle la vuelta. Es la mitad que para hacer la carretera de la aldea de explosivos, pero además a ver son un montón de explosivos, hay población al lado, hay vecinos que ya lloran. ¿Por qué tengo que aguantar yo que forman parte de la plataforma ver las lágrimas de una persona porque está preocupada, porque pasa al lado de la casa donde ellos tienen sus huertos y tienen las verduras? ¿Cómo van a quitar higueras de 25 años? ¿Cómo puede uno escuchar conversaciones donde dicen que los árboles centenarios los van a intentar rodear y si no se pagan? ¿Cómo se paga la vida? ¿Alguien me explica cómo se paga la vida? La vida de las palmeras, del cardonal tabaibal, de las tabaibas y las retamas, no entiendo, del lagarto canarión, de la lisa, de los escarabajos. ¿Yacimientos arqueológicos que yo nombraba antes? Sí, 40 en la carta arqueológica y ellos reconocen que a pesar de las medidas, 22 se ven afectados, ya de principio, pero 12 de ellos ni con las medidas correctoras se salvan por los apoyos de las grandes torres que van a poner, que muchas de ellas miden como el faro de Maspaloma. Yo no sé cómo se les ocurre y las aves. Más allá alguien me decía no, todo tiene solución y me mandaba cómo se ponían en las torretas a hacer ver que era una palmera. Digo, ah, qué bien, para que se electrocuten las aves. Me parece una buena idea. Es más rápido. Sí, sí. Y además, disimular torres de alta tensión como si fueran palmeras o como si fueran pinos. Estamos locos. Si es lejísimo, son un montón de kilómetros de dinamita que además hay que enterrar bien porque además las averías hay riesgo que después el agua natural se vea contaminada por esas averías. Estamos hablando de enterrar una tubería enorme, de hacer hormigón, de hacer plataformas de hormigón que van a intentar disimular con el paisaje. ¿Cómo no puedo decir que se va a quedar igual? Y, Taisa, cuando uno camina por esos barrancos, yo creo que todos ustedes lo han podido comprobar, de que hay muchísimas tuberías al lado y lado de los barrancos. Muchas de ellas están obsoletas total. Total. En su momento, no sé si hace 10 años o 20 años atrás, hicieron ese canal de agua para el trasbase, el trasbasura ese que era para llevar agua de un sitio a otro y está obsoleto porque no cabe sin un filito de agua así. O sea, está muerto. ¿Y ahora nos quieren meter este tipo de historia? Es un proyecto totalmente... Dicen que vamos a ser innovadores. ¿Innovadores? Vamos a ser un ridículo porque el Pacto Verde de Europa dice que tenemos que hacer las cosas con respeto a la naturaleza. En nombre, esto es como en nombre de Dios mato, pues en nombre de la ecología vamos a hacer un crimen de esta característica. ¿Cuántas reuniones has tenido con el diputado del Común, Itay? Pues tuvimos una. ¿Qué comenta el diputado del Común? El diputado se limita a escuchar, a escuchar, pero allí los nervios que uno pasaba porque realmente es como todo muy políticamente correcto, ¿cómo podemos estar en contra de algo? Ocultan todo y ponen como supuesto beneficio y todo lo ocultan. Y yo lo único que hacía cuando estaba allí sentada era, Dios mío, ¿pero no han leído el modificado 2? Que las medidas correctoras son de vergüenza, que no van a paliar realmente el efecto que... Es verdad que es tan horrible que han buscado paliarlo, pero es que no hay que buscar paliar, paliarlo. Ya se le dijo hace más de dos años en una carta privada y después abierta que se tomaran alternativas, que se buscaran a los mejores de aquí y de fuera de todo el mundo porque existían. no tenemos la solar y la eólica que podríamos tener de hace ya un montón de años, ¿no? Entonces, ¿por qué ahora esto se convierte en algo imprescindible? No sé con qué están jugando. Igual no es una pregunta que deberías de contestar, no sé, pero los pueblos, ¿no? Cuando llegan las elecciones elegimos a diferentes personas, ¿no? para que nos representen como candidatos políticos, ¿no? Y luego cuando lo ves que están haciendo ya, que están venidos dentro de la política, dentro de esos cuatro años que les pertenece estar gobernando, vemos que hacen este tipo de paquetes, ¿no? Porque esto es un paquete que nos van a dejar ahora estos... Paquetes no, porque nos vamos a poner hasta delante de la maquinaria. Nos dijeron a mí y a una compañera que iban a pasar por encima nuestra si lo hacíamos. Dicen que esto es imparable, un montón de gente está empeñando que es imparable, que digo, ¿pero y qué pasa? ¿Pasan por encima nuestra? Dicen que sí, pasan por encima de ustedes. ¿Cuál es el diálogo? ¿Cuál es la democracia? Si realmente esto no se le ha contado y ahora se le está contando una mentira con un montón de millones de todos. perdón, pero lo escucharon ustedes, lo escucharon ustedes, pasan por encima, van a pasar por encima de ustedes. Eso no tiene una señora en las mesas petitorias. Yo no entiendo cuál es la lógica de todo esto y que es imparable, así debe ser. Así debe ser. ¿Qué información tiene? Hemos pedido hacer un seguimiento del estudio medioambiental. ¿Dónde está? Si como ciudadanos tenemos derecho a hacer un seguimiento. Hemos pedido que den el estudio de la seguridad de las presas porque el propio técnico, no sé si esto se contó aquí, pero el propio técnico del Cabildo, el director del proyecto, habló hace un tiempo y eso es público, se ve en las redes, de muertos abajo si no se arreglaban esas presas. Esas presas van a ser arregladas con dinero público porque solo se le concede el uso del agua, se dijo en el diputado del Común. El uso del agua, no de las presas. Entonces, lo que es la responsabilidad penal y civil y los arreglos y todo va a cargo de todos. Se están riendo de nosotros realmente. Aquí se están riendo de nosotros. Y después rotulan guagua, hacen anuncios de YouTube, hacen anuncios de Facebook con el dinero de todos también. ¿Por qué? Si es una empresa privada que el 20% o aproximadamente es estatal, pero los demás son gente que va a ganar dinero, son gente que tiene acciones en la empresa. De hecho, creo que veíamos esta semana una noticia de que admitían a trámite a través de la fiscalía una denuncia hecha ya por la plataforma Salvar Chirasoria contra Antonio Morales en este caso, ¿no? Claro, no puede usar dinero público para reducir la contestación al proyecto Chirasoria. Es que eso es donde se ha... Yo ese día casi no duermo y encima veo que me saltan notificaciones y todas mis amistades que ya están informadas. Me decían, me salió un anuncio de Facebook, me salió un anuncio de YouTube, me salió... Mira cómo lo pintan. Gracias a Dios, en las redes la reacción parece que es bastante inteligente. La gente dice, bueno, qué bonito, qué bonito te quedó el vídeo, ¿eh? ¿Y qué pasa? No tiene ninguna pega el proyecto. O sea, queda ridículo porque solamente cuentan virtudes supuestas para colmo porque realmente aquí es para mantener tanto los motores que la otra multinacional quiere seguir ganando dinero como que Red Eléctrica se haga con todo porque es ilegal el almacenaje y la distribución no pueden tenerla la misma empresa y piden exoneraciones para no cumplir las leyes. ¿Cómo van a pedir? Que aquí se permita el monopolio que somos los canarios, los bobos, los toletes. No puede ser. Somos unos bobos los canarios. Beberemos agua, beberemos agua potabil... potabilizada. Iba a decir potabilizada. Y comeremos papas bañadas con agua media salada, ¿no? Se supone que es de gran calidad pero hay incluso dudas de al estar ahí en la presa si va por el sol y demás ese tipo de agua que va a cambiar de composición, si va a ser aceptable para poder utilizarlo. Es más, están diciendo que el 3% de esa agua que se suba va a ser para los cultivos. ya empieza la gente a hacer cálculo y a decir bueno, se están riendo de nosotros. ¿Cómo puede ser que solo van a dar 700.000 metros cúbicos con todo lo que van a tener? Hay gente que dice que no puede estar turbia el agua o que hay que tener que ponerle cloro. No hay nada claro, no nos informan. Y Taiza, perdona que te corte, mira, el agua buena se la damos a los campos de gol, ¿no? Sí, ese es bueno. Todos sabemos que este año ha llovido bastante, ¿no? Y tenemos las presas ahí medianamente llenas, ¿no? Pero el agua buena se la vamos a dar a los campos de gol para que se vean todos perdidos porque como estamos con esto de la pandemia, ¿no? Pues tenemos que atraer el turismo sí o sí, ole, ¿no? Pero después resulta ser que tenemos que hacer este proyecto porque lo dicen cuatro señores ahí, ¿no? cuatro incapaces que desconocen totalmente la información que tienen en sus manos y nos quieren hacer ver que todo esto es un proyecto y nosotros no vamos a comer las papas, como les digo, con agüita salada. O sea, ya digamos que cuando hagamos papas arrugadas no habrá que darle sal a las papas, ¿verdad? Si ese fuera el problema, pues mira, ya algo que nos ahorramos, ¿no? Chiquillos, que lo sepan, algo de humor. que con este proyecto cuando ustedes compren papas de abajo de Barranquillo, de Andrés o de Soria o de por ahí debajo y tal, de Arquineguín, que ya las papas vienen incluidas con la sal y cuando hagan papas arrugadas no hace falta echarle sal. No, dice que no plantaban papas, me comentaba. No plantan papas, creo que por eso, porque es verdad que ellos, es que al final tenemos un problema con el agua, el plan hidrológico hay que cambiarlo ya. Sí o sí. O sea, la falta de agua se hace latente porque hemos deforestado Gran Canaria y eso es algo que hay que hacer ya y no gastar millonadas en esto. ¿Cómo van a gastar dos millones y pico, cuatro y al, algo en total, en hacer promoción de algo inútil en vez de estar reforestando? Es que se están riendo de todos porque al final lo que hay que hacer es una buena distribución del agua y reforestar y el agua de la costa para la costa. Si tienes que ensalarla, para los campos de golf, para los complejos turísticos, que esos otros, se les está prometiendo agua, pero no se está firmando por ningún lado para convencer a las patronales y a las federaciones y demás, pero no se les está diciendo, no se les está firmando nada. Al final es todo intentar convencer para hacer un proyecto y yo no entiendo si existen alternativas, ¿por qué? ¿Por qué? Que nos los expliquen, que nos expliquen por qué. Y dentro de todo esto, todas estas personas con las que se han reunido ustedes la plataforma, técnicos, especialistas, profesionales, entendidos en lo que, del tema de lo que estamos hablando, o sea, también que está el rector de la universidad, ¿qué cuenta el rector de la universidad? Como rector no se posiciona porque es que de verdad no hay una libertad real por lo que yo estoy viendo, hay unos miedos, hasta con artistas que hablamos y demás, todo el mundo está como sin querer ni incluso ni leerlo, en plan, no me lo quiero ni creer porque no sé si es que no les viene bien, pero el rector lo que sí nos dijo que por lo menos va a haber diálogo, va a haber diálogo y que iba a visitar el barranco, que no lo ha visto, el barranco de Arguineguín, porque realmente como persona, yo estoy segura que ese señor está en contra de este proyecto, como persona tiene que estarlo, es que qué persona al leer esto, al menos el informe de salud, qué persona está a favor, no entiendo. Es lo que decías antes, que por ejemplo, digamos que todas estas personas que están vinculadas a tener un cargo público, un cargo político mínimamente de altura, se ven trincados a la hora de tal, aunque no les guste el proyecto, políticamente correcto, tiene que decir que sí, que mira que buscar un... yo estoy asombrada con eso, ¿estás asombrada? Asombrada, y yo ya sé mucho más de lo que... yo no soy tan inocente como... ¿sabes cómo le decimos nosotros aquí a los políticamente correctos? Le decimos manas cabrones. Pues sí. Pues sí, ¿verdad? Yo ya, últimamente me enfrento... ¿Tú una manas cabrones? Es que no tiene lógica cómo vas a ser políticamente correcto con el futuro de nuestros hijos, con el legado de nuestros antepasados, de los canarios pre-conquista, que es un lugar argineguín, por donde se hizo la primera incursión normanda, donde Artemis Semidán se supone que estuvo ahí defendiendo. Es que estamos hablando de un lugar mágico, que yo iba con 20 años con los safaris y a la gente le encantaba ese paisaje, ¿cómo podemos jugar con un lugar así? Es que yo estoy... Y claro, a la universidad lo que se le dijo es la inteligencia de la universidad tiene que estar al servicio de esto, de buscar las alternativas que existen y de buscar cuál es la mejor. Y Taisa, el grupo de los sabandeños le canta una canción al barranco de Arguineguín que dice algo así como Allá, abajo en el sur de Gran Canaria Hay una playa Es mar y las arenas y el cielo azul La gloria de mi tierra más palomas y tú lo mismo En el barranco de Arguineguín está adjudicado La nueva desaladora la tortuga boba la tortuga verde el calderón tropical los que no se puedan mover cuando estén haciendo la obra para la nueva desaladora ya lo reconocen las comunidades ventónicas que le llaman que son las estrellas de mar todo eso se da y el alimento el principal regulador del CO2 son los cultivos y eso es más las obras escandalosas dice que no han calculado el CO2 que genera pero que prevén que en el primer año se compense de funcionamiento yo cuando leí eso digo vamos a ver en la memoria una obra que genera CO2 montón que no han calculado porque reconocen claro es una gran obra las obras generan CO2 que viene a salvarnos del CO2 pero bueno es que no tiene ninguna lógica también veíamos unas declaraciones de Julio Cuenca arqueólogo que conoce bien las zonas que conoce que ha datado muchísimos puntos arqueológicos de la isla que van a ser una caverna una caverna para meter toda esa maquinaria adentro van a destruir toda esa zona de una presa a la otra y también incluso para llevar el agua también tienen que hacer un túnel porque de la otra forma es peor y los riesgos de desprendimientos que hay es que les gusta jugar con fuego o algo porque es que tienen que dinamitar meter tuberías y después esas turbinas que creo que han reducido el volumen porque dice que ya no cabe la catedral de las palmas de Gran Canaria ahora a lo mejor como decía Manolo cabe la basílica de Teror o algo porque están intentando minimizar eso nos costa pero es que esto no se puede minimizar que se dejen de inventos esto es muy grave para minimizarlo no respeta la vida y Taisha vamos a centrarnos ahora en lo que va a pasar el sábado día 22 hay muchísimas lo he podido comprobar a través de los medios de comunicación y las redes sociales hay muchísima gente que pudieran asistir a esta gran manifestación ¿verdad? sí tenemos toda la fe en que va si tú fueras a pedir un motivo un motivo especial ¿qué le pedirías a la gente a los canarios que fueran a apoyar esta manifestación? que cambiemos que cambiemos el destino porque nuestros hijos se merecen algo mejor y no podemos dejar que se rían de nosotros todo el tiempo se están riendo de nosotros tenemos que tener la autoestima adecuada y tenemos que ser no podemos ser cómplices de un ecocidio tenemos que ser inteligentes y responsables que hoy en día sabemos leer y no nos pueden engañar a mí me mandaron a leer y yo lo leí porque en ningún momento nos están contando la verdad no y de esta forma vamos a pagar la electricidad más cara de todo el estado de todo el estado ya pasa en el hierro se ponen a poner de ejemplo eso no tenemos que salir el 22 de mayo a San Telmo a las 11 de la mañana y a pesar de toda esta situación actual y decirles que no que nos merecemos lo mejor y que somos mucho más inteligentes de lo que ellos creen por un nuevo modelo energético exacto por un nuevo modelo energético de verdad no como esto que es una defendiendo el futuro de nuestros hijos de las nuevas generaciones y que ni un metro más esta isla está súper dañada yo siempre cuando empezaron a hacer la circunvalación y veía las heridas de la isla yo la veía como un perrito y decía hay purecita como con heridas y todavía es hermosa porque se nos ocurre seguir porque no no tiene ninguna lógica hay que pararle los pies que estén haciendo lo que estén haciendo que sean inteligentes y cambien se me ocurre hacerte una pregunta que en algunas ocasiones se la hacemos aquí a los invitados le falta valor al pueblo canario le falta a Gran Canaria al pueblo de Gran Canaria le falta valor porque en Tenerife sabemos que allí se mueve cualquier cosa y enseguida la gente de Tenerife coño enseguida paralizan a mi un amigo me dijo una vez que en Gran Canaria tenemos más alma de esclavos tenemos más alma de esclavos que en otras islas aquí hubo esclavitud todos lo sabemos y tenemos la indefensión aprendida pero llega un momento que la gente despierta y tiene que ser ya la indefensión aprendida en el ser humano se puede cambiar poco siguiente pregunta señoría poco nos pasa para los simplones que somos nos pasa bastante nos pasa bastante para los simplones que somos para los simplones que somos bueno porque dentro de esa línea de que el canario digamos que el canario de Gran Canaria es más pasota en este sentido que coño yo no manifestación yo no voy a la manifestación que vayan ellos yo no sé de que están hablando que vayan ellos no sé si suele pasar pero porque tenemos la sensación de que no podemos cambiar las cosas y es totalmente son cadenas mentales ahora las cadenas son mentales que puede pasar que te echen da igual de un trabajo que puede pasar que no lo consigas pues no no puede pasar eso si de verdad pones tu empeño no puede pasar eso lo conseguimos seguro y yo creo que nos ha pasado mucho mucho que seguimos vivos vale sí y que el sol sale pase lo que pase con nosotros claro que sí va a seguir saliendo pero ya nos está pasando demasiado es hora de decir no se acabó basta ya y salvar salvar y salvar lo que nos toca salvar salvarlo sobre todo salvar las montañas no porque las hayan declarado algunas porque parece ser que estas de Arguineguín no son sagradas pero si es verdad que si llegan a tocar un solo si llegan a tocar un solo yacimiento arqueológico de mis ancestros de nuestros ancestros creo que me volvería loco yo también de hecho hicimos una canción hace poco me volvería loco porque ya es hora ya de reparar eso fue tanto dolor de poner los puntos sobre la i y señalar señalar a personas y decir eres un gamberro salte de la política vete de ahí que no estás haciendo nada estás escallando canarias o sea eso es lo que hay que hacer yo creo que hacen falta personas ya con con sentimientos de 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 es que todos lo tenemos yo creo que simplemente está escondido y quien no lo tiene me da realmente pena porque no hay nada más bonito que vivir las cosas con pasión exactamente estar muerto en vida que lógica tiene eso no lo entiendo muerto en vida y Taisa se nos está acabando el tiempo me gustaría que no sé cuántos minutos nos queda Lourdes bien tómate cuatro minutos tres cuatro minutos para hacer un balance y decirle a la gente a esa cámara que el próximo sábado a las once de la mañana tenemos que estar todos los gran canarios allí y quien quiera venir para salvar los barrancos de el barranco de Arguineguín y salvar Chiras ahí cuando quiere pues la siguiente semana tenemos que estar todos allí todos tenemos que decir que ya está que tenemos que salvar el barranco tenemos que salvar el mar tenemos que salvar a toda la fauna la flora que se encuentra en ese lugar y el paisaje porque nos merecemos lo mejor y no podemos no estamos separados de la tierra la tierra forma una una con nosotros y no podemos obviar que se está haciendo cosas que no están bien hechas si tienes dudas puedes entrar en nuestra página web de salvarchirasoria.com puedes preguntarnos pero no te quedes con la duda no seas responsable con ellos de esto es que yo les pido incluso a ellos que rectificar es de sabios y si no nos quieren escuchar el 22 de mayo nos vamos a echar todos a la calle y vamos a defender lo que es nuestro lo que es nuestro porque somos los custodios no porque no sea del mundo todos del mundo somos hijos del mundo pero somos sus custodios y la gente de aquí nos merecemos lo mejor ya basta de usurpar de quitarnos y de darle todo a grandes empresas y dejarnos en la pobreza porque no nos merecemos la pobreza jamás nos hemos merecido la pobreza tenemos que estar todos unidos contra esto como se ha estado en otras causas como en salvar a Gaete que fue una manifestación preciosa como se ha parado un montón incluso el Cian Park que se ha parado sin manifestación por ahora tenemos que estar vigilantes y cambiar la conciencia y cambiar a todos los dirigentes que nos están engañando que no nos respetan si te respetas tienes que estar allí con nosotros el 22 de mayo a las 11 de la mañana no sin antes recordarles a todos ustedes que la isla de Gran Canaria la isla de Gran Canaria estuvo 98 años para ser conquistada exacto 98 años para ser conquistada da para mucho si tenemos que sacar eso lo cual quiere decir que hablando hablando para allá atrás en años en muchísimos años atrás 700 800 años atrás mil años las personas que habían aquí eran auténticos defensores de su tierra y muchos de ellos están en el barranco de Arguineguín y muchos de ellos están enterrados en el barranco de Arguineguín en lo alto de la montañita del Pinillo que tuve digamos fotografiarlo por eso decía antes y sus habitantes sus habitantes son el legado o sea el legado ellos llevan ahí miles de años si uno se pone a pensar ellos son los que han resistido y no los pueden expulsar ahora es una segunda conquista y Taisha 98 años da para hablar da para hablar mucho mucho tiempo para abrir un montón de debates y no podemos dejar que nos conquisten no podemos dejar que conquisten esta este macro proyecto que quieren hacer ahí y seguir metiéndonos el dedo en el ojo cuenten conmigo en serio cuenten con este programa se lo he dicho a todos tus compañeros de la plataforma de salvar Girasoria siempre hemos estado desde el minuto cero intentando de salvar todo esto de que no se lleve a cabo y los invito a todos ustedes a que el próximo sábado día 22 estemos todos ahí en la manifestación para ya lo dice la palabra para manifestarnos de alguna manera y dejar constancia de que esto no se lleve a cabo y Taisha de verdad gracias por estar con nosotros gracias por contarnos esta parte gracias de verdad y me alegra me alegra de que de que haya venido y que hayas puesto ahí como decimos nosotros los ovarios encima de la mesa gracias de verdad gracias gracias muy bien a todos ustedes venimos enseguida venimos enseguida y estoy seguro que ponemos el programa un poquito más calentito todavía y les prometo que hoy nos vamos a hablar de vacunas me duele el brazo un poco más calentito vámonos un poco más calentito vámonos ... ... ¡Adiós!